¡Ay! ¡Qué malo que tuve, mamá! ¡Qué malo! Mirá, acá. Bello. Una campaña de Rosario. O sea, fue el de 2019, principios del 2019, es cuando la mafia concentró en negocios. La mafia copó la calle. Y hoy le fue un patrocinio en materia de prostitución, aunque en el nivel de matemina de extinción, porque en realidad la mafia de la cabeza del aparato policial y de política hace imposible no una prostitución. Porque no hay una norma, pero no hay nada que pagar por el mundo. ... ¡Suscríbete!